Su nombre viene a bendecir Me ha dado paz, me ha dado osso Su nombre viene a bendecir 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 Me ha dado paz, me ha dado osso Su porte libre a bendecir Aleluya, sí, Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en toda nuestra Padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en toda nuestra Padre celestial Y en esta noche en la gloria es para Dios Y para Dios, y para Dios Y en esta noche en la gloria es para Dios Amado en poder de la vida es para Dios Y para Dios, y para Dios Y en esta noche en la gloria es para Dios Amado en poder de la gloria Oh, Dios mío, te alabaré Y alabaré para siempre Hoy te has cambiado mi lamento el baile Oh, Dios mío, te alabaré Has cambiado mi lamento el baile No sé, Dios mío, te alabaré Por eso aquí cantaré, gloria mía Y nunca, Dios mío, te alabaré Y nunca, nunca, Cristo me ha dejado Nunca, 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 nunca Me ha desamparado En la noche oscura En la noche oscura En la noche oscura Y nunca, 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 nunca Y nunca, 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 ¡No es tu nombre! ¡No es tu nombre! Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Aleluya, 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 aleluya Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, y a quien te caminó, a quien te caminó, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, no sé tú, no sé yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando, ya que te caminó, a quien te caminó, a quien te has dado, está aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a tu lado, no se desnudo, sino yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está tu mano Si el espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Si el espíritu de Dios se mueve, dentro de tu corazón Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano, deja que se mueva, deja que se mueva, deja que se mueva, que se mueva, que se mueva Oh hermano, deja que se mueva, 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 deja que se Tu santo ya llegó, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma de todos mis Dios Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma de todos mis Dios Como fuego, cayendo sobre mí Como fuego, cayendo sobre mí Te quema que quema, te quema, te quema y te quema Con el fuego cayendo sobre mí Con el fuego cayendo sobre mí Sigue el alabanza Para Dios sea la gloria 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 Sigue el alabanza Sigue el alabanza Sigue el alabanza David danzaba Y el alabanza David danzaba Y el alabanza La esposa de David Lo criticaba La esposa de David Lo criticaba Pero a David no le importaba Pero a David no le importaba Sigue el alabanza Sigue el alabanza Sigue el alabanza Sigue el alabanza Y si Cristo vive A su nombre Y si Cristo vive A su nombre Y si Cristo vive A su nombre 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 Y esto significa Que estamos en victoria Y esto significa Que estamos en victoria En victoria En victoria En victoria En victoria Sigue el alabanza Sigue el alabanza La vida lanzaba y el alma cortaba La esposa de David no criticaba Pero a David no importaba Pero a David no importaba Sigue bataba, sigue bataba, sigue bataba, sigue bataba, sigue bataba, sigue bataba, sigue bataba Mira qué lindo se ve El pueblo de Dios, mira qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso El pueblo de Dios Hoy está lavando a Dios con alegría Sigue bataba, sigue bataba, sigue bataba, sigue bataba, sigue bataba Cierra la mano, cierra la mano y sin Cristo vive A su nombre, 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 a su nombre, a su nombre Regno, asumo, regno, asumo, regola y su pueblo.